Darle dinero a todos los pobres, qué cosa tan estupenda, ¿no? Así como arrebatarle a los jóvenes a la criminalidad. ¿Jóvenes hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede ser uno criminal joven para que le den dinero? ¿Dinero para qué? Para que estudie. Pero, pues, en fin, uno se puede. Usted sabe que hay gente que se matricula en las universidades y se queda en las universidades años enteros. Sí. Estoy revisando la categoría de joven y para poderme guiar encuentro una definición que entrega el DANE, ¿no? Que me parece que debe ser de esa la medida. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística indica que la juventud o la etapa de joven es la que se presenta entre los 14 y los 28 años de edad. Es lo que dice el DANE. Eh, Ave María, si hay bandidos que tienen por los lados de 25, 26, 27, 23, 22, qué cosa, por Dios. La primera línea es toda de jovencitos. De manera que se los van a arrebatar a la criminalidad dándoles plata. Dándoles plata para que se matriculen en colegios y en universidades. Válganos Dios, válganos Dios, lo que está pasando con este país. Todos sabíamos lo que iba a pasar con Petro y a las personas que le decimos, pero ¿y usted votó por Petro? Sí, pero yo no sabía que esto iba a ser tan rápido. Bueno, quiero hacerle una observación importante, porque no se pueden cometer equivocaciones como la que cometimos aquí. Cindy Larrota dijo que las conversaciones con el ELN serían en Venezuela. Yo le dije que no.